¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho Esaqui. Bueno, hoy os vengo con una película que la verdad es que ya tenía ganas de hacer el vídeo. Tenía muchas ganas, pero como tenía tantas ganas quería hacerlo bien y sobre todo quería hacerlo todo muy correcto y por eso he tardado más de lo que esperaba. Pero bueno, aquí estoy. ¿Por qué? Bueno, pues no solamente porque me ha parecido una película bastante bonita, sino también por todo lo bonito que lo rodea. A ver, la cosa es que hace unas semanas o quizás meses, mi chica, bueno, pues estaba leyéndose un libro que decía que ella de pequeña se vio la película. Y yo, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, coméntamelo. Me dijo que era la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Ah, me llamó mucha atención el título y entonces pues me explicó de qué iba. Y va, pues que una gaviota está en el mar, entonces en ese momento pues hay un vertido de petróleo, muere, pero antes de morir pone un huevo y le hace prometer a un gato que por favor huide ese huevo y que le enseñe a su hija a volar. Y entonces pues va de esto. Claro, yo voy, me meto en Film Affinity y veo que la película es curiosa, es muy curiosa, porque es que el autor, que es Luis Sepúlveda, es chileno, pero se vino a España y la película es italiana. O sea, es una mezcla de nacionales muy extraña. Y sobre todo que la película tiene un 6, tiene un 6,4 y digo, bueno, bueno, no sé, yo pensaba que estaré una de esas películas que, bueno, pues que, no sé, que la verías de pequeño, te gustaría y luego de mayo pues te bajarían al 5, al 4. Dijo, oye, si eso está bien, vale. La película está en YouTube, la verdad es que no me fue muy difícil buscar, esto, bueno, lo digo porque es una película que no veo yo donde se pueda encontrar fácilmente. Está en YouTube, pero no solamente la vi. Ya sabéis que yo normalmente cuando digo, bueno, esta película está basada en un libro que no me he leído, me lo he leído, ya está. Para esto sí que he hecho investigación, el primer libro que me leo en meses, la verdad. Luis Sepúlveda, la historia de una gaviota y del gato que le enseñé a volar. Y bueno, pues aquí vengo a hacer la reseña completa. Me he leído un libro para niños. Bueno, y la película, como digo, tiene un protagonista que es un gato. El gato que es Zorbas, que es como dice aquí, un gato grande, negro y gordo. Gato de puerto, es que, qué bonito, me gusta como se dice, ¿no? O sea, es que, lo dices, gato bueno, gato noble, gato de puerto. Muy bonito, muy bonito. Entonces, a ver, hay un vértigo tóxico, entonces pues atrapa a una gaviota y le hace prometer a Zorbas que, por favor, cuide de su gaviota. Y entonces, pues, él tiene que hablar con su pandilla de gatos, los gatos del puerto, con cosas como secretario, sablo todo, colonelo. Pero, cada uno tiene su personalidad. El secretario es el segundo colonelo. Colonelo tiende a hablar algunas veces, bueno, en italiano y esas cosas. Y sobre todo, pues, que es como muy pomposo, ¿no? Y además, pues, que es un poco el más tonto. Pero como es el de más rango, siempre hace quedar mal a secretario. Dice, deja de decirme, quitarme las palabras de la boca. Sablo todo, que está obsesionado con la enciclopedia y que piensa que todo está ahí. También tenemos a Barlovento, creo que era Barlovento, ¿no? Que era un gato que es, bueno, es de barco, con lo cual, pues, conoce mucho mundo. Y entonces, entre todos, ayudan a esta grieta. Pero, claro, lo que yo me quería centrar, sobre todo, es en ciertos cambios que han tenido que dar para la adaptación. ¿Veis cómo es esto? No es excesamente extenso y, de hecho, la historia es la que es. Y la película tan solo dura una hora y diez minutos. Con lo cual, claro, han tenido que rellenar. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, en el libro hay una trama en la cual tienen que negociar con las ratas. Y aquí esto lo han convertido en el tema principal. Han tenido que hacer que las ratas están invadiendo el puerto. Y esto hace, pues, que haya un jefe de las ratas, que mande espías, que organicen cosas y demás. Lo cual no está mal, no está mal. Como para decir, oye, venga, tenemos que extender hasta una película, me parece una elección bastante acertada. Lo que sí que me extraña es que sea un musical, es un poco como Disney, pues, que han tenido que meter algunas canciones. No está mal, pero para mí no han sido excesivamente memorables. De hecho, pues, ya no me acuerdo de ninguna. Hay una de las redes cantadas, pero poquito más, poquito más, la verdad. También, por supuesto, han tenido que hacer algunos cambios de personaje y han tenido que adaptarlo a los niños. Aquí si lo veis, los dibujos, pues, ya lo veis, son gatos normales. Es una normal, mirad este que majo es, que pelazo tiene, que pelazo. Pues eso, ¿no? O sea, son gatos normales. Y aquí, pues, los han tunificado muchísimo, los han vuelto muy caricatura. Y entonces, claro, aquí también han añadido personajes. Por ejemplo, hay un personaje aquí que es el poeta, que me hace gracia pensar, jaja, lo voy a estar pensando en su casa. Y el poeta, que pensarás que no hacía nada, pues se los va a ayudar, jaja. Bueno, pues, en esta película también hay un poeta, pero también tiene un niño pequeño, que es el que más adelante va a ayudar. No solo eso, sino que también una gata que aparece al final, aquí aparece al principio, y se va a desarrollar una historia de amor que va durando a lo largo de la película. Es cierto que en el libro es un poco apresurado. Y también hay un cambio muy llamativo, y es que introducen a un pequeño gato, un gato niño. El cual, pues, vale, pues aquí hay una cosa, ¿no? En este libro hay un chimpancé, el cual, bueno, pues es alcohólico, es lo que tiene. Y entonces, pues, que le dice una serie de cosas a la gaviota. En este caso, en la película, el chimpancé ha desaparecido. Y han metido a este gato, imagino yo, para que los niños también tengan un personaje más con el que empatizar, ¿no? Con el que identificarse. Ah, mira, ahí son gatos, pues este es el gato niño, ese con el que queremos estar. Y es el que le dice estas palabras. Me parece bien, todo esto, pues, ayuda. Y sobre todo me gusta este mundo que van poniendo en plan de que hablan de la gran guerra de los gatos contra los perros. De que van hablando desde los antiguos egipcios. Ahí tenían más respeto por nosotros los gatos. Me hace un poco el mundo que se van creando. Y también, bueno, pues, como es de los años 90, hay una grandísima carga de mensaje medioambiental. A ver, en los 90 era la época en la que las películas eran así. Que si el bosque de colores, que si Ferguli y todas esas cosas. O sea, eran películas con mucha carga ambiental. Y aquí nos meten bastante caña a los humanos. O sea, nos meten, pues, ya empezamos con un vertido de petróleo. Los animales dicen, oh, vaya, que... Como estamos destrozando el planeta y muchas otras cosas. Entonces dicen, bueno, pues, como dicen, no podemos hablar a un humano. Porque se van a asustar y se dicen, no, fíjate que eso me ha gustado en el libro. Que dice, los delfines hicieron algo parecido y les acabaron, pues, domando en un circo o en el zoo. Y luego dicen, bueno, pues, como los loros. Y los loros también les han encerrado porque están hablando. No, vamos, los gatos no hablamos. Y no sé, pues eso me llama la atención también cuando dicen de lo bonito que tienen. Y a veces, sin querer hacer daño, hacen. Pues, por ejemplo, el mono dice, no, mira, este señor tiene un mono. Que le gusta la cerveza, ¿qué hace? Darle cerveza, perfecto. Tienes un chimpancé alcohólico. Que, por cierto, un chimpancé no es un animal para tener de mascota. Es horroroso. Así que, con todo esto, yo recomiendo la película de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Me ha parecido una historia muy bonita. Me ha parecido Kuki. Sigo que, a ver, que es de una hora y diez. Tampoco se le pide mucho. Y yo creo que a la adaptación le han sabido apretar bien las tuercas. Es decir, pues, no se han inventado cosas extrañas. Un par de personajes, pero que no... No es que digas, wow, esto cómo se nota que lo han metido. No, son personajes que encajan. Si es cierto, claro, que el libro me parece ligeramente más durillo. La película me ha parecido muy buena, un poquito más blanca. Es decir, como esto me ha parecido más duro. Esto me ha parecido un poquito más duro y que tiene un mensaje quizás un poquito más duro para niños. La película como que lo ha dulcificado demasiado. Aunque, bueno, la escena de la gaviota es bastante impactante. Sigo que también el libro nos presenta más a la gaviota. La gaviota, en principio, aquí se mete a un segundo y ya está. Pero, bueno, no sé. Tiene sus cosas buenas. Enseña medio ambiente. Los gatos son simpáticos. Cada uno tiene su propia personalidad. Sí, es de lo que creo que se mezcla este 6. Lo único, bueno, no me gusta esto. Pero es acabar un poco quizás la crítica con un poco de bajón. Pero, bueno. La cosa es que, como, bueno, pues es una película que a mí me gustó. También, bueno, me la recomendó mi novia. Me dejó el libro para que me lo leyera. Y me lo he leído con ganas. Que se lee muy fácil. Se lee muy fácil. Hacía tiempo que yo no leía, la verdad. Y me parece que está haciéndolo todo bien. Digo, anda, mira. Pues lo que voy a hacer. Voy a buscar al escritor. A ver si tiene una red social. Le voy a esto. Y a lo mejor le hace ilusión. Que, anda, mira. Han hablado de mi película. Han hablado de mi libro. Algo así. Y no sé qué. Digo, a lo mejor hay suerte, ¿no? Y eso. Y lamentablemente me... Bueno, pues leí que había fallecido hace ya dos años. Es una pena. De hecho, es que es eso, ¿no? Es durante la pandemia. Cuando llegó en el 2020. Finalmente, pues le pilló. Estuvo bastante tiempo ingresado. Y fue el primer paciente que hubo en Asturias. Y el segundo chileno, bueno, pues contra el COVID. Y bueno, pues acabó falleciendo. Y bueno, pues me dio pena, ¿no? Pues pensar que a lo mejor le haría mucha ilusión. Ver que después de 20 años, pues alguien hablara de su libro. Pues no sé, va a ser así. Pero bueno. Yo lo recomiendo eso. La película me pareció bastante bonita. Muy bien para niños. Bien adaptada. Los personajes simpáticos. Así que nada, pues la recomiendo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like y un suscripción animan siempre, ¿vale? Nos vemos. Chao.